¿Surgieron la idea y hace cuánto que está en funcionamiento? Bueno, empezando con un poco en el tema de la historia de cómo fue que surgió, empezó hace un mes, más o menos, sí, hace un mes. Desde el principio de año, los chicos de cuartos sociales, que por lo menos es mi curso, teníamos muchas ganas de hacerlo. Generalmente sociales, viste, que es el lado más quilombero de la escuela. Entonces, se nos ocurrió el tema de hacerlo, bueno, la dirección por ahí mucho no... ¿No bancaba la parada? No, no digo muchas olas porque no les conviene, bueno, quizás lo podemos hablar después, pero, bueno, y quedó en la nada. Después, después de un tiempo, sí, hace unas semanas, fuimos a un curso de Derechos Humanos que se realizó en Rawson, que también, bueno, tuvimos conflictos para ir, pero bueno, pudimos ir. Y resulta que una de las charlas que eran de las más importantes del curso era el hecho de un foro participativo sobre centros de estudiantes en las escuelas, donde habían escuelas de todo el Chubut, diciendo quiénes tienen, quiénes no, para poder compartir experiencias y quiénes quieren tener y quiénes quizás, de pronto, no quieren tener en su escuela. Entonces, bueno, yo chocho de poder participar de ese curso y de ese taller en especial, y, bueno, pudimos exponer cada uno cuál es la situación en su escuela, y cuando vine, lo primero que dije es, reúno los chicos, hacemos un centro de estudiantes. Ahí fue cuando nos encontramos con Paula, que resulta que no éramos el único curso, los únicos locos que queríamos un centro de estudiantes en el colegio, y ahí fue cuando nos pudimos empezar a... Organizar. Claro, organizar y hacer la primera reunión para ver si, en realidad, somos los únicos dos locos, los únicos cinco locos que queríamos un centro de estudiantes. Y, bueno, ahí Pau. Se llevaron una sorpresa. ¿Cuántos chicos hay? Tres. ¿Tres? ¿Una sorpresa? Sí, por mi lado, viene hace bastante la idea, o sea, desde que salió la ley, me empezó a surgir esto de, bueno, podría implementarlo dentro de mi escuela, y por ahí en mi curso no sale tanto, sinceramente no siento que haya tanto acompañamiento como por ahí le pasa a Juani, y por ahí lo canalizo más desde lo personal de que en el Salesiano no siempre me he sentido tan parte de la institución, y me parece que dentro del centro de estudiantes es como, eso, identificarme y poder encontrar mi lugar de pertenencia donde yo puedo expresarme, o sea, no es que la escuela no me deje, sino que es un lugar que es justamente de los estudiantes. Claro. Perdóname, ¿no? Estabas hablando de una ley, salió una ley, porque lo que yo recuerdo siempre fue un derecho, ¿no?, a tener un centro de estudiantes en un colegio. No, pero creo que se refiere a la edad de votos, ¿me parece? No, la ley del centro de estudiantes. Ah, una ley de centro de estudiantes. Es medio rara. O es una ley para colegios salesianos, porque yo recuerdo ese centro de estudiantes que hubo siempre. Siempre, en todos los colegios. Es lamentable que haya que crear una ley para que se obligue. Recién me vengo a noticiar de esto. Claro, a partir de la ley, es obligación de las escuelas decirle que sí a los chicos, si se quieren organizar, de los colegios secundarios, sean salesianos o no, si quieren tener un centro de estudiantes, ¿no? O sea, a partir de la ley, antes de esta ley, ¿también era derecho a centros? Se reservaba el colegio privado si querían o no. Tanto el colegio privado como el público. Por eso es que se creó esta ley que... Claro, pero digo antes. Antes. ¿Cómo era? El derecho siempre estuvo. Siempre estuvo. Es como decís, es un derecho. Pero ahora es una obligación de parte de la institución. Es lamentable tener que hacer una ley para poder aprobar, para que se obligue a las escuelas, a ejercer este derecho que tenemos los estudiantes. Muy bien. Sí, yo me acuerdo la primera vez que surgió el tema de la ley. O sea, que en realidad yo escuché lo de la ley. Estaba viendo un acto de Cristina y llama a una chica que estaba al costado del escenario y cuenta la historia de que esa chica había querido formar un centro de estudiantes en un colegio privado y por eso la suspendieron. ¡Muy bien! ¡Nota con el colegio privado ese! Y entonces es que ella comenta que se iba a mandar el proyecto de ley y bueno, después se aprobó el año pasado. Claro. Yo me imagino el momento, digamos, aquellos que venimos de... Sí, de haber querido cortar las... ¡Oh, carapura! Me imagino el momento que largaron esta idea cuando... Recuerdo Menem Fernández que está con nosotros, compañero de la radio aquí, un militante político de hace mucho tiempo. Lo recordamos con Pancho Ocampo el otro día. Él, terminando la última dictadura cívico-militar, cuando comienza la democracia, Menem ya empezó a laburar ahí en el centro de estudiantes, no fue uno de los primeros de los centros de estudiantes acá en el secundario. Y después a lo largo de la escuela, la 767, que es ahora, que era normal, también había centros de estudiantes y era muy... Sí, la Politeña también. La Politeña también. Sí, sí, había chicos muy militantes. Digo, no tenían problema. Me parece que el único problema era en el colegio salesiano. Exacto, a eso voy. Me imagino que cuando uno arranca, sobre todo en este tiempo, con la idea de darle motor, darle fuerza a un centro de estudiantes, no todo es color de rosa, ¿no? Sobre todo en una institución como es el salesiano, sin poner negatividad en lo que estoy diciendo. Pero, ¿cómo fue el momento ese en presentar la idea? Es complicado, por el hecho de que, si bien el colegio salesiano no es un colegio privado, sino que es un colegio público, con administración privada, que lo único que tiene es privado el tema de la dirección, y que lo único que se encarga sería de lo que sería el mantenimiento del edificio, pero nosotros correspondemos todo, y de hecho a los profesores le paga el Estado. O sea, es un colegio público, que lo único que tiene es privado la dirección y el lugar, digamos. Y por eso es que se puede reservar a que sea un colegio salesiano y pueda, justamente, impartir todo esto de la religión, y qué sé yo. ¿Cómo la religión y qué sé yo? La religión, la religión. Entonces, es complicado el hecho de querer, si bien la dirección está abierta a poder recibir propuestas y todo, es complicado poder acercarse y decir quiero hacer un centro de estudiantes, porque ¿qué implica esto? Implica que los estudiantes empiezan a tener un poquitito más de poder en la escuela. Y a la dirección no sé si le conviene mucho eso. Y es por esto que, bueno, fue complicado, pero lo logramos. Hubo, de verdad, esto lo digo... Y hoy día, de hecho, todavía tenemos trabas. A eso me refieres. ¿Cuáles eran las trabas? Sin ponernos en personificar a nadie, ¿no? Estamos hablando de una institución, y me gustaría saber de esa institución cuáles fueron las trabas, porque yo sospecho o intuyo, creo que si soy director de una escuela pública y me vienen los chicos, queremos formar un centro de estudiantes, no lo tomo como algo negativo, sino... Algo positivo para la escuela. Algo positivo, ¿no? Estos pibes van a querer venir a cambiar acá la... Tirás para adelante, todos juntos tiran para adelante. ¿Cuáles fueron aquellos puntos fundamentales? Por ahí lo que se recalcó varias veces es que ya hubo experiencias de centros de estudiantes en Sardegiano que fracasaron. Entonces se repetió por ahí esto como quizás desalentando la nueva experiencia. Miren, chicos, que acá, en el año 1995, se formó un centro de estudiantes y los chicos fracasaron en sus pedidos. No le dieron bola, no le van a dar bola. Fijate que acá... Bueno, esto es mucho trámite, mucho papelerío, hay que mandar a Buenos Aires, tienen que responder desde allá la institución, la iglesia, tienen que mandar la carta a Roma. Bueno, esto es... Chicos, no me vengan con problemas, esto es mucho problema, no quiero trabajar ahora. No quiero trabajar, ¡Vayan a seguir acá! ¡Que quiero estar acá mirando el Facebook! Y peor, chicos, son cuatro, cinco, diez, trescientos cincuenta en la escuela van a fracasar. Es así. Bueno, y gracias... Van a fracasar. Gracias a, bueno, la fuerza de... ¿Vos queréis ir al corso? El cual. Y gracias a la fuerza de todos nosotros que éramos diez, después fuimos quince, después fuimos veinte, pudimos demostrar que en realidad éramos más de diez y que no íbamos a fracasar. Muy bien. Así que... Nada, estamos a full. De a poco fuimos, ya tuvimos la primera reunión en la que asistieron por lo menos un representante de cada curso donde se empezó a decidir esto. Al principio era, en realidad, toda la escuela quiere tener o no un centro de estudiantes. Y ahora, como ya pudimos ver la respuesta de los chicos, ya le estamos metiendo para adelante. Por el hecho de que, justamente lo que decían, nosotros tenemos que sentirnos parte de la escuela, porque nosotros somos parte de la escuela y tenemos que poder... ¿Son la escuela? Nosotros somos la escuela. Entonces tenemos que poder tomar decisiones y poder proponer proyectos. Porque es como lo que hablábamos. Por ejemplo, si yo quiero poner una fotocopiadora en la escuela, no es lo mismo que vaya yo, Juani, a la dirección, la puerta está abierta, lo que sea, y me siento muy amablemente frente a la directora y le digo, quiero tener una fotocopiadora y por más que le dé mis argumentos, no es lo mismo que vaya yo, a que vaya a un centro de estudiantes, que representa a los 350 estudiantes. Por más de que yo vaya con la misma intención y sabiendo que los otros 350 quieren, no es lo mismo. Totalmente. Y estas son las cosas que se hablan en las reuniones. O sea, ¿estamos todos de acuerdo? Levantan la mano. Es democrático, me imagino. Ustedes son los dos tiranos así de centro de estudiantes. Para nada. Nada, justamente esto, el centro de estudiantes, nosotros lo que queremos es justamente ejercer democracia en la escuela y practicar, porque a nosotros en la escuela, ¿viste ese viejo verso de que en la escuela te enseñan a vivir el día de la mañana, te preparan para una vida en democracia y ¿qué pasa? Nos están preparando para una vida en democracia pero no la podemos ejercer en nuestra propia escuela. Entonces, ¿qué? Bueno, paso a este pibe. Y pero ponete para director de colegio, directo. Claro, acá los viejos, están ahí. Entonces, sí, bueno, está bueno el hecho de poder hacer un centro de estudiantes y estamos muy contentos por el hecho de que no solo los estudiantes sino que muchos de los profesores se han manifestado a favor y nos han ayudado y nos están, de hecho, ayudando para hacer todo. Ahí yo recalco a los oyentes por si hay alguna autoridad del colegio escuchando en este momento que aprovechen esto, ¿no? No, no, pero para que aprovechen a pensar que acá la parte de humor que estamos poniendo con Marcos, esto nos hacemos responsables nosotros y alentar a esto, ¿no? Ahora me pongo a pensar y... Me parece que es un colegio privado así que lo pueden hacer. Me gustaría saber esto, ¿no? Todas las autoridades nombraron alumnos y nombraron profesores. La comunidad de profesores y comunidad de alumnos 100% apoya la decisión esta o hay también frenos por parte de los mismos compañeros y de los mismos docentes? No diré que querés continuar vos porque yo estoy hablando como siempre. De los compañeros yo no escuché a nadie que dijera no, sí, el hecho de para qué o no, no les va a funcionar también como que por ahí hay un poco de escepticismo si se podría decir y de los profesores no he escuchado ninguno que haya dicho no lo hagan. Todos alentaron. Claro, no sé si por ahí capaz que no lo manifiestan pero lo piensan. Eso no sé. Bueno, pero por lo menos no tuvieron un atraco por parte de los profesores. Bueno, y lo que sucedió es justamente esto de que quizá por ahí nos hubiese gustado poder recibir un aliento, un mejor aliento por, bueno, dijimos que no, pero bueno, por parte del equipo directivo por el hecho de que hoy nos encontramos por ejemplo en una materia luego de hacer hicimos un acto en la escuela para poder mostrarles hacer una especie de asamblea y mostrarles de qué trata y qué es para que los chicos puedan decidir si quieren o no y nos encontramos con profes que no sabían que se estaba haciendo que se estaba formulando esto. entonces quizá con la dirección ya venimos hablando ese tiempo y bueno, nos llamó la atención eso de que no ya no informaba a todos los profes entonces, pero la verdad que hasta ahora todos los profes que hemos hablado todos nos han manifestado que están a favor de esto y que podemos contar con ellos. Remitiéndome quizás a lo que nos habías dicho el tema de las trabas y no, me olvidé así que vamos a poner ahora después te lo digo. Dale, una otra cuestión que tiene que ver